La policía brasileña informó la captura de uno de los principales capos del tráfico de cocaína en América Latina. Luis Carlos de Arrocha, apodado Cabeza Blanca, escapó de las autoridades durante casi 30 años y hasta se hizo una cirugía de cambio de rostro. La operación, que también terminó con la detención de su supuesto mano derecha, involucró a 150 agentes, que realizaron 24 allanamientos e incautaron automóviles de lujo, avionetas, haciendas y otros bienes, valorados en 10 millones de dólares. Arrocha es acusado de haber dirigido una enorme red de narcotráfico que incluía la producción de cocaína en las selvas de Bolivia, Colombia y Perú, y su distribución en el continente, en Estados Unidos y en Europa. También se presume que es uno de los principales proveedores de los violentos narcotraficantes que controlan el negocio en grandes áreas de Sao Paulo y Río de Janeiro. Según las autoridades, el fugitivo capturado habría acumulado un patrimonio personal de 100 millones de dólares en vehículos, propiedades diversas y cuentas bancarias offshore.